... Aparece que si esta despierto Va a hacer molestos Ahora Esta relajado No pasa nada No, si no Si ya hay que seguir con el otro Ya sabes que ahí esta Si sale Un momento en ti Muy grande Muy grande Muy grande Sí Muy grande Ahí esta lo que Ahí esta lo he visto Mira donde está el otro, pero estoy dentro del tubo, técnicamente lo estoy protegiendo con el fiebre, se me va a salir un poco. ¿Qué te parece? Ya no está el tubo, mira lo que vemos acá, aquí ya no hay anillos, miren, ahí están los anillos, ahí debe quedar el anillo, esa es la posición, ahí. ¿Vas a funcionar? Sí. Dale, ahí se ve clarito, entra un poquito, solo para los anillos, tienes que dirigir hacia abajo, no, acá es porque está abajo, dale, ahí, eso, cuidado, la aguja te da en el cuerpo exterior, ¿sabes que ya no sería necesario? ¿Qué te parece hacer eso? Porque estamos viendo que estamos viendo. Claro, ¿qué necesitas hacer ahí? Avanzar el catete y sacar el kaku. Avanzar el catete, avanzar el video. ¿Por favor? No, mete el catete, pero acuéstate, así, es eso, saca un poquito el catete y mienta hacia allá, hacia caudal, igual con la guía, como la punta es curva, se va a acomodar por ahí. Mira, todo el procedimiento es vigilado por ahí, te da una de mayor seguridad, mira, ahí estás, y se fue para atrás, o sea, para abajo. ¿En el otro lado no hay este? ¿Qué? Estamos intentando ingresar. Gracias.